No sé ni dónde vives No sé, no sé cuál es la fuerza de tu amor desconocido Que atrapa mis deseos y me nubla los sentidos No sé por qué en tu cuerpo como nunca he perdido No sé Amor, 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 como una ola de calor Amor, amor, que atravesó mi corazón Amor, amor, como una ola de calor Amor, amor Tal vez cuando sufiste la sonrisa de la luna Llevándose la magia que nos trajo la fortuna Tal vez recordarás que yo te amé como ninguna Tal vez Amor, 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 amor ¡Gracias! 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 ¿Cómo están?